Cuatro letras, una palabra. Alto. ¿Alguna vez me preguntaron cómo una misma palabra puede tener tantos significados? Yo puedo decir que tengo un amigo que es muy alto. O las señales de tránsito me dicen alto y al instante frené el auto. Yo voy a estar escuchando mi canción favorita y digo estos alto tema. Y por eso pedirle a mis amigas que pongan el volumen más alto. Con una misma palabra me puedo referir a alto de altura, a alto de frenar, a alto de que algo está muy bueno. O alto para referirme al volumen. A veces me pregunto cómo una misma palabra puede decir tantas cosas y a ver otras que no me digan nada. Ahora sí, piensen. ¿Alguna vez leyeron algo y no sabían qué querían decir? O miraron una serie y no entendían los subtítulos. O si sus papás o quizás sus abuelos les dijeron algo y no entendían qué querían decir. Cuando no sabemos qué quiere decir una palabra, preguntamos. O quizás buscamos la definición en el diccionario. Pero a veces esa definición no responde a nuestra duda. Las palabras son unidades del lenguaje, limitadas por pausas y acentos. Pensemos en la palabra juego. Subida real a cambio española quiere decir ejercicio recreativo o de competición, sometido a reglas con el objetivo de que los participantes se diviertan, en el cual se gana o se pierde. Entonces, si se gana o se pierde, ¿no se puede empatar? Si el objetivo es la diversión, ¿no puedo utilizar el juego como una herramienta educativa? ¿Es individual o con amigos? ¿El juego me da amigos? ¿Quién me dice cuáles son las reglas? ¿Tengo que sí o sí para hacerla bien? Vamos con un ejemplo, como por ejemplo, la escoba del 15. ¿El nombre del juego me dice cómo se juega o necesito leer las instrucciones? ¿Necesito una escoba para jugar o solo con las cartas me conformo? Para mí, las cartas son las herramientas. Y con un mismo mazo puedo jugar a miles de juegos. A partir de las distintas cartas y mazos, las combinaciones son infinitas. Y así, darnos la posibilidad de divertirnos. Hay distintos tipos de barajas, como la inglesa, las españolas, las de uno y otras miles con distintas características. Imaginémonos que estamos en el verano. Pleno sol con amigos, jugando al truco. Un mano a mano o da seis y toca el pica-pica. Se mezclan las cartas. El de la izquierda corta. Al azar, te tocan tres cartas. Estas tres cartas pueden ser del mismo palo. Te sirven para el envío. Pueden ser tres cartas altas. Y te sirven para el truco. O quizás un cuatro, cinco, seis y no te sirven para nada. Estás vos solo. Tenés que decidir qué carta va primero. Tenés distintas opciones. Podés mentir. Podés actuar. Podés ponerte a llorar. Podés ponerte contento y hasta podés irte al mazo. Para las reglas del juego, todo es válido. Está en vos. Buscar la mejor forma de jugarlo. O simplemente jugar como cada uno puede. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, la baraja inglesa. Con estas podemos jugar a casita robada. Un juego inofensivo para chicos chiquitos. Y con este mismo mazo podemos estar jugando al póker. Apostando plata, al palo, nerviosos. Entonces nos teletransportamos de la salida con amigos al casino. Un lugar de noche cerrado. En la mesa hay tres cartas de vuelta. Levanto la primera carta. Es un az. Me veo contenta. La mejor carta del juego. Esta mano es mía. Levanto la segunda carta. Y es un dos. Ya no tengo posibilidades de ganar. Empiezo una mano nueva. Levanto la primera carta. Es un dos. Levanto la segunda carta. Es un dos. Y ya tengo más posibilidades de ganar que la mano anterior. Porque no importa la carta, sino cómo está complementada. Las palabras son palabras. No tienen emociones. Nosotros se las ponemos. En la vida pasa lo mismo. Los hechos son neutros. Los juegos que nombré son al azar. No los elegimos, no los controlamos, no los organizamos, ni tampoco son con un plan previo. Pero la vida sí. Cada uno elige cómo jugarla. No elegimos qué nos toca, ni cuándo. Pero sí con quién estar y cómo vivirla. Muchas gracias.